¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Fernanda Verley. Yo soy Jorge y estamos en Puerto Vallarta. Sí, estamos... Este es un video más de Paseando Ando y en esta ocasión estamos en el... El malecón de Puerto Vallarta. En el bellísimo Puerto Vallarta. Estamos en el malecón, vean. Dale una vuelta para allá. Bueno Jorge, pero dinos a qué venimos exclusivamente. Venimos exclusivamente a una pizzería, bueno a un restaurante que se llama La Dolce Vida, que está de lujo. Nada más venimos a la probadera. Sí, este restaurante es nuestro favorito. De favoritos, favoritos. Sí, el de restaurante de comida italiana es lo máximo de lo máximo, ¿verdad? Sí, es el mejor. Sí, van... Son pocas veces las que hemos venido. Esta es la cuarta vez que venimos. Cuarta o quinta vez que venimos. Y siempre está fantástico el servicio, la comida, todo. Así que en este video les vamos a enseñar este restaurante. Para que vengan y lo aprovechen y lo disfruten. Bueno, miren qué precioso está. O sea, está hermoso aquí en el malecón. Están subiendo los voladores. Ah, sí. Bueno, y entonces venimos aquí por el malecón caminando. Y ya mero llegamos al restaurante que les contamos que es maravilloso. Bueno, déjenme contarles que el malecón de aquí de Puerto Vallarta está divino. Está muy limpio. El ambiente siempre es muy agradable. La vista, ¿qué les digo? Si ya lo pueden ver, está increíble. Allá hay un barco que se va. Sí. Ah, bueno, está muy lejos. Siempre hay mucho ambiente, mucha fiesta. Mira, aquí está el señor Brooks. Y aparte, ¿saben qué? El clima está muy, muy fresco. De hecho, hasta tenemos frío. Además, al ratito va a empezar. Miren, aquí va a subir los voladores de... A cuánto. Vamos a ver. Se los voy a enseñar. Vean cómo van subiendo. Tómalos abajo. Sí. Miren, ahorita se están subiendo. ¿Cuánto medirá esto, Jorge? Como unos 40 metros o más. Ay, no sé, pero está altísimo, altísimo. Ya nada más de verlos me da vértigo. O sea, no. Y ahorita van a ver... Ay, qué nervio. Bueno. Se van a preparar apenas, todavía va a faltar, porque ellos también se suben. Si queda solo uno, va. Ajá. Bueno, en lo que terminan de prepararse los señores voladores, vean esta vista, por favor. Díganme si no es hermoso. Miren, vean, vean. Y acá el sol divino, cómo se refleja en el mar. No, está precioso. Y aquí la gente está esperando para ahorita que empiecen... Mira, ya va a subir otro. Otro señor volador de Papantla. ¿Qué es por acá? No, es que este... Está altísimo este. ¿Tú? ¿Están bien? ¿Están bien? Miren, ahí se ve que están enrollando esos lazos, los están enrollando al tubo, porque después se lanzan y creo que empiezan a bajar poco a poco, ¿verdad? Conforme se van desenrollando van el mismo peso de ellos, así que. Miren. Ah, qué lindo. Sube cuatro, uno se queda bailando en medio arriba. Miren ese taca, 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 lo están haciendo allá arriba, ¿eh? No sé qué están tocando. La flauta y el tambor. Sí. Sí, lo que escuchan es una flauta y como que le están dando un tambor o no sé. Bueno, es que desde acá no se ve. No sé si ve. No sé si ve. Ve. Sí. ¡Vamos! Hola amigos, buenas tardes, estamos amigos de Constitución, ya que le contamos que los hijos andan venido a probar. Oye, ¿tiene alguno de los ratos en este niño? Eh, en el senestralmente se le llaman como sacerdote. Sacerdote es el que está tocando. Exactamente, así es. No, ¿cuándo se lanza? ¡Vamos! ¡Ah, chien! Gracias por ver el video. 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 Bueno, y después de este bonito espectáculo de los voladores de Papantla, seguimos rumbo a dónde, Jorge? A la probadera, a la probadera directo. Como decía el comercial de Bardal, andiamo porcha a la dulce vida. Así decía. ¿Te acuerdas? Salía de... Camina con tu abuelo. Minela, Minela. 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 pero vean que lugar tan agradable miren en esta mesa ya trajeron el oh miren eso bueno tienen mesas acá afuera y también acá adentro y vean que bonito lugar les voy a enseñar, les voy a enseñar este hermoso horno hola, vengo a grabar tu horno, esta padrisimo como te llamas? ángel ángel el pizzero especial el pizzero de la dolce vida vamos a verlo por acá, ahí tienen el pan, lo vamos calentando ahí que más le meten al horno? tarta, un postre cuando tenemos que alentar también ok ok perfecto y aquí estamos picando jalapeños, verdad? si, vamos ok muy bien, pues este es el horno de la dolce vida la decoración de Juan la decoración de Juan la decoración de Juan y aquí está Minela, la nieta hola Minela ya ordenamos y ordenamos como los lobos ah, Minela ya está empezando si di lo que pedimos ahorita les voy a enseñar lo que pedimos porque está delicioso miren, por lo pronto traen pan hecho, está hecho aquí hecho en casa y está horneado en el horno de leña esta mantequilla que está a ver y, toma mantequilla ok amorcito, esto decidió también, estos palitos de pan son deliciosos aquí los hacen, aquí hacen casi todo con un poco de mantequilla que la mantequilla también está deliciosa mira miren pancito y le ponemos quesito eso parmesano hola bueno todo es riquísimo todo es riquísimo todo es riquísimo ¿eh? también el pan ¿verdad? ¿qué pediste Minela? ¿qué vas a pedir? cuéntale pizza ¡pizza! pizza a la leña mmm no hola mmm bueno porque cuéntales que casi casi venimos exclusivamente a comer aquí ¿cuándo? no, exclusivamente venimos a comer aquí bueno, es que aquí en Vallarta vive nuestra nieta Minela esta niña vive aquí entonces primero venimos a ver ella y segundo lugar venimos a ver aquí no, bueno la realidad de las cosas porque sé sincero bueno, venimos con una pizza primera venimos a comer aquí y ya de paso visitamos a Minela ya aprovechamos para ver a las niñas sí no, no es cierto ya de paso te venimos a ver Minela ¿verdad? no, ¿cómo creen? bueno, sí, pero o sea más o menos la gente que nos conoce va a saber que es verdad venimos por la pizza ya después y ya de paso de paso pues a la nieta no, no es cierto yo vine a ver a mi nieta yo vine a la pizza a la dulcerina bueno, venimos a las dos cosas al mismo nivel al mismo grado de... vean el horno ¿el lugar está previsto? ay, sí ya llegó esta deliciosa ensalada que pedimos es la ensalada Dolce Vida lleva lechuga, camarones, palmitos, elotes elotes y está aderezada con balsámico y oliva y luego también unos... calamari calamari fritita con una salsa tartara vean eso está bueno a ver por primeras impresiones delicioso, buenísimo gracias una princesa tengo aquí una princesa sí una princesa buen provecho gracias de seguro eres de Guadalacan ¿verdad? sí no, dile esa capulqueña de Acapulco son las mujeres más guapas yo tengo una para mí pero no quiero bueno un apetito señorina gracias gracias bueno minela ya se ya se apoderó de la ensalada vean déjenme contarles que esta nieta mía no hay cosa que no coma todo come todo a nada le hace feo a nada ni a las verduras ni a las cosas raras nada todo se come es hermosa y está muy flaca bueno como minela ya se apoderó de la ensalada tendré que comer calamares y los mojamos en aquí y los mojamos en aquí minela te dueñaste de la ensalada la íbamos a compartir entre los tres ¿Cómo dejó la ensalada a la niña? Sí, no me dio nada O sea, ya no va a comer pizza Bueno, no importa Más pizza para nosotros En este lugar Recomendable al 100% Trajeron la pizza y Minela ya está Ahora sírvete Minela Delicioso Y nada más que belleza de pizza Y los ravioles No, son tortellines Ah, son tortellines Para pomodoro ¿Se acuerdan de la salsa que preparamos? Es lo mismo ¿De dónde creen que sacamos la receta? Miren esto A ver, Fernando, ahora sí ¿Qué sigue? La probadera A ver ¿Cuáles son sus impresiones, Armanda? Es pasta fresca Y la salsa de tomate también es de Tomás Es fresco, o sea, no es de la salsa Todo es fresquísimo Y está relleno de carne ¿Qué sabe? Muy delicina ¿Qué es esto? Minela, ¿cómo está tu pizza? Delicioso Salud ¿Cómo está la pizza? Rica Rica Tocelini de carne con salsa de tomate Vean que disecura ¿Cómo está? Delicioso Delicioso Deliciosa la pasta fresca ¿Qué? ¿Qué? Te llena la boca todos los sabores No hay nada mejor que esta pasta fresca Desde la semana Yo Como un año Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un tiramisú delicioso. Gracias. Está delicioso. Gracias. 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 Hora de Eire. ¿Cómo? ¿Cómo? Marrano. ¿Cómo marrano? Sí. Amigos, después de haber comido como marrano, como unos troglodas. Delicioso todo. Sí, pero comimos como troglodas, ni siquiera como trogloditas pequeños, como troglodas gigantes. Después de comer como troglodas, ¿qué por qué? Los esperamos en el próximo video. ¡Hora de irle! ¡Hora de irle! Espero que les haya gustado el video. Y no olviden... ¡Escribirse al canal! Y no olviden... Que nosotros los esperamos. ¿Han gustado el video? ¿Qué? Si les gustó, pongan dedita arriba y suscríbase. En el botoncito rojo que dice suscribirse. No olviden que mi abuela los espera en el próximo video.